Alguien me preguntó sobre las horrorosas, tremendas, gravísimas, brutales características de la Agenda 2030. En el mundo de las conspiranoias últimas, como las conspiranoias viejas ya suenan, huelen como un poco rancias, Bilderberg. Bilderberg es rancio. Entonces se ha inventado el gran reseteo, que no es una conspiración ni de lejos, y la Agenda 2030. Y hay gente que está, yo he leído tantas barbaridades sobre la Agenda 2030, que vamos a darle una repasadita a esto. Les pongo esto así en grande para que se vea qué es la Agenda 2030, que trata de controlar a nuestro planeta, y que es el peor enemigo de la libertad, de la economía, de la bondad y la felicidad de todos los pueblos. Se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, que suena mucho menos ominoso, por supuesto, que la Agenda 2030. Y la acordaron todos los países de las Naciones Unidas en 2015, después de muchísimos años de conversaciones, de pláticas y de negociaciones, como pasa con todas las burocracias, como ocurre con todas las absurdas burocracias que creamos, porque de otra forma no nos podemos entender y organizar. Y después de muchísimos años se consiguió el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible me dicen a mí que tienen aterrorizada a la gente, que es una cosa espantosa. Vamos a ver qué son. Mira, de uno en uno, mira, esto es lo horroroso, los objetivos terribles del desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza. Claro que hay mucha gente escandalizada. ¿A quién se le ocurre una ofensa tal a los derechos elementales del liberalismo que poner fin a la pobreza? Acabar con el hambre y garantizar la seguridad alimentaria. Claro que hay gente que está furiosa. Esto seguramente lo inventaron los comunistas, los peores, los socialistas, los más malvados del universo. ¿Cómo se les ocurre combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria? El Objetivo 3 es que todo el mundo tenga derecho a la salud. Bueno, esto es, ¿cómo se les puede ocurrir? La gente tiene derecho a enfermarse, sobre todo si es pobre y no puede pagarse a los médicos. La gente debe poder enfermarse. Y eso de tratar de que la gente cuando se enferma tenga atención a la salud, a veces no pudiéndola pagar, pues hombre, es terrible. El Objetivo 4 es que la gente tenga educación. El 5 es Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer. El 6 es Agua y Saneamiento porque hay grandes sociedades en este mundo con niños que probablemente tienen las respuestas para los grandes desafíos científicos, tecnológicos, sociales y humanos y que están viviendo en un lugar donde no tienen educación, donde tienen hambre, donde no tienen agua, donde probablemente sea una chica y esa chica que puede resolver todas esas cosas que no va a poderlo hacer porque las mujeres se va a hacer esa segunda por allá. Bueno, obviamente, fíjense ustedes cómo la gente está escandalizadísima por la Agenda 2030 y hay que tener mucho cuidado y hay que tenerle mucho miedo a los objetivos del 2030 porque imagínate qué cosa pueden hacer. Hay más cosas horribles que pueden hacer. Proponen también que se resuelva el tema de la energía, promover el crecimiento económico, crear infraestructura en donde no la hay. Tú sabes, carreteras y puentes y tendidos de luz eléctrica y tubería de agua. Crear infraestructura porque, claro, las personas que protestan por la Agenda 2030 son personas que seguramente viven en un entorno urbano donde tienen todos los servicios, toda la infraestructura y un salario decente y no quieren, por supuesto, que otras personas disfruten lo que ellos están disfrutando. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. Esto ya es, bueno, por supuesto que los liberales, los libertarianos, la derecha, los ricos están furiosos. ¿Cómo vas a poder reducir las desigualdades? Ojo, ojo, muy importante, no se está diciendo acabar con la desigualdad para que todos seamos exactamente iguales, porque es el argumento estúpido pero incesante que utilizan los liberales o los libertarianos o la derecha económica para decir, claro, pero ustedes quieren que todos seamos iguales y que todos tengamos el mismo cepillo de dientes. No, mira, no se trata de eso. Se trata de una igualdad razonable. Se trata de una igualdad en ciertos términos que ya he explicado aquí en varias ocasiones, que he explicado en mis vídeos. Se trata de que no haya una desigualdad lacerante, brutal, que la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene sea tal que el que menos tiene no tenga que humillarse ni tenga que vivir indignamente. Reducir las desigualdades, ampliar las oportunidades para más personas que pueden hacer más cosas por todos nosotros. Nosotros vamos hasta egoístamente desde el punto de vista capitalista. Es un buen negocio, mejor talento, más talento para hacer mejor las cosas. Pues eso les parece también aterrador. Decíamos entonces, continuamos. ¿Qué más quieren? Hacer un análisis de las ciudades y lograr una producción y un consumo sostenibles. Es decir, el no agotar recursos para dejar desprotegidas a las generaciones posteriores. La sostenibilidad es una cosa muy distinta que el de crecimiento. Los decrescentistas dicen, mira, ya no alcanzan los recursos. Los occidentales en las ciudades grandes y los que tenemos un buen sueldo y coche e internet, pues ya disfrutamos los recursos. Pero la gente de los países pobres pues ya no va a poder. Va a tener que aguantar si viviera en el siglo XVI toda la vida. A algunos eso nos parece una injusticia aterradora y creemos que se puede organizar la producción y el consumo de modo que todo el mundo pueda tener derecho a lo mismo que tiene cualquiera de los que me están viendo en este momento. Y este es el escándalo. Y finalmente, bueno, ya, para acabar con todo, además, el cambio climático, abordar el cambio climático, proteger los océanos, proteger los bosques, detener la desertificación, incrementar la diversidad biológica, evitar que se reduzca la diversidad biológica, que haya paz y justicia y hacer alianzas entre seres humanos y países. Estos 17 objetivos son la malvada, la aterradora, la horrible Agenda 2030 que ha acordado nada más y nada menos que la terriblemente maleo la Organización de las Naciones Unidas. Y esa es la Agenda 2030 a la que le tiene tanto miedo tanta gente. Mira, si esto te parece mala idea, algo de miserable tienes. ¿Qué tiene? No se está proponiendo quitarle nada a nadie. No se está proponiendo perjudicar a nadie. Se está proponiendo disminuir el sufrimiento, la infelicidad, el miedo, la indignidad, la humillación de grandes números de seres humanos en este mundo. ¿Cómo puede alguien asumir que esto es un plan malévolo? A mí me alucina, me alucina de manera absoluta lo que yo he llegado a leer sobre la Agenda 2030. Entonces, pues allí tiene usted. Esa es la realidad de la Agenda 2030. Hola, soy Mauricio José Schwarz. Gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.